Únete al Team Anies, en la aventura más loca para salvar el mundo, ya a la venta Hola, 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 estoy super emocionada, hoy tenemos actualización de StumbleGuys Y es que viene una novedad, que todavía no me lo creo, o sea, viene una novedad que estoy flipando, flipandísimo Vale, os lo cuento, os lo cuento, vale, 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 os lo cuento, eh amigos Espero que ya hayáis actualizado porque ahora tenemos códigos de creadores en la tienda de StumbleGuys Y yo tengo código de creadora, por supuestísimo, le voy a dar a introducir código porque ya sabéis que mi código es Yes Así que lo escribimos, Yes, ahí está, estás apoyando a Yes, Dios, qué ilusión, Dios, que no me lo puedo creer Además, le doy a aceptar y ya está ahí Como veis, cada 7 días se borra y hay que volver a refrescarlo Pero ya estoy deseando que me mandéis vuestras capturas a Twitter, a Instagram Gracias a todo el mundo que va a utilizar el código Yes en StumbleGuys Os quiero, de verdad es que gracias a estas cosas puedo seguir creando contenido gratuito para todos vosotros y vosotras Gracias por apoyarme, amigos Y vamos a echarnos una partidaza porque hoy tenemos actualización Pero es que yo, mira como llevo el pase, o sea, estáis viendo mi pase, ¿no? Tengo muchas, muchas, muchas ruletillas sin abrir aquí Bueno, tengo por ejemplo estas que las vamos a abrir Vamos a echar una partida y luego Y luego nos vamos a girar unas ruletas que tenemos especiales en la tienda, por supuesto, con gemas, ¿vale? Estas no sé si me van a dar algo que yo ya no tenga, o sea, creo que todo va a ser repetidísimo Vamos a ver qué tal, vamos Nada, todo lo que hay lo tengo, todo lo que veo ahí lo tengo Mira que me faltan aspectos, mira que me faltan aspectos Pues todos los que me están saliendo los tengo Vamos a ver en esta ruleta, es que como estas son común o mejor o raro o mejor Pues como que no hay gran variedad Pero vamos a girar de las de gemas, que esas sí que sí, me molan bastante La última no la teníamos, pero no me hacía mucha ilusión, la verdad A ver si me toca algún legendario, aunque sea, aunque sea un legendario repetido No, no me salió un legendario repetido, me salió otra repetida Vale, a ver si termináramos el pase, porque ya quedan 7 días y 22 horas, no queda mucho Vamos a girar una de estas ruletas Vamos, por supuesto, con el código YES por primera vez en Stamberg Guys Vamos a girar tanto la humeante como la de lluvia Y luego también una de estas Para ver si me toca en alguna de esas tres un especial Pero antes vamos a jugar porque tenemos el block dash ilimitado O sea, block dash infinito, que a mí me encanta eso Así que vamos a darle con todo Cuidadito que voy con los cereales asesinos Así que cuidadito conmigo que asesino Vamos, vamos Además es que mirad el nombre que tengo yo puesto en Stamberg Guys Que bueno, también han dicho que van a cambiar los colores de los nombres y eso a los creadores Pero bueno, el caso que mi nombre que yo me lo puse como código YES Antes de saber que íbamos a tener código en este juego Pero es que yo ya lo sabía Increíble lo que está avanzando Stamberg Guys De verdad, madre mía, mi caja de cereales que no se levanta Stamberg Guys Madre mía, casi me quemo menos mal que me he clasificado No me lo creo He estado a puntito de liarla La verdad que sí Stamberg Guys está avanzando muchísimo Es un juego que sigue en beta O sea, es que sigue en beta Y está avanzando Que flipas Es una locura Los avances que han hecho en el último año en Stamberg Guys La de modos que han sacado nuevos La de aspectos La de cosas novedosas con los creadores de contenido Que la verdad que nos tienen muy en cuenta Y yo estoy muy contenta La verdad Muy contenta de ser creadora de contenido Si quieres más videitos de Stamberg Guys Dale un fuerte like a este vídeo Y espero que también hagamos algún directito Porque a mí lo que me gusta es jugar con vosotros Nos hemos vuelto a clasificar Y vamos a la última rondita de Block Dash infinito ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Block Dash Enders Madre mía todo lo que tenía esa pantalla Sigo viva Soy los cereales asesinos Espero que nadie me haga nada Que quiero la corona Quiero la corona Quiero la corona Voy a tirar bananas A ver si alguien la pisara Pues no No la pisó nadie F Vale pues vamos a tirar otra Ahí tiro otra A ver si alguien la pisa Mis bananas ¡Woohoo! Venga, venga chicos Vamos A ver si ganamos la coronita Espero que sí Espero que sí Dios, qué ilusión Código yes Tío, código yes En Stamberg Guys Flipa O sea, estoy muy contenta hoy Esto es para celebrarlo Es por eso me he puesto los cohetes en las pisadas Que me encantan Y es que estoy muy, 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 muy contenta Y es para celebrarlo a tope Código yes En la tienda de Stamberg Guys Ya tenemos otro código más Estoy muy emocionada Y bueno, ya os he dicho que gracias a eso pues Creo todo este contenido para vosotros Increíble Stamberg Guys Que todavía es beta Y todos los avances que tiene Increíble Muy guay Muy guay ¡Uy! No le he dado Eh... ¿Por qué le doy con el puño y no con el cuchillo? Que tengo en la mano A ver ¿Qué pasa? Ven aquí Vale, vale Vale Lo tiro Pero no pasa nada Esta gente está resistiendo muchísimo, eh chicos Esta gente está resistiendo muchísimo Yo voy a tirar una banana Nada Nadie la pisa ni nada Bueno, pues ya está Sigue allí Sigue allí mi banana Sigue allí Venga, venga, venga Que vamos muy bien Vamos Seguimos tres, tío Caerse a alguno Por fin ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Dónde estarán? Ostras Llega Llega lo conflictivo ¡Ay! Yo no sé salir de aquí ¡Ay! Yo no sé salir de aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Quita! ¡Que me ha ganado! ¡No! Tío Me ha ganado Pico Es que me ha ganado Ya el último ¿Por qué? Ya estábamos liando Súper difícil el final Pero bueno Aquí estamos Me llevo mis fichillas Mi puntuación Me gusta mucho mi skin Le damos a reclamar Y ahora lo que os he prometido Amigos Vamos a tirar Ruletas Tochitas ¿Eh? De las tochitas Vamos primero con Con la humeante ¿Vale? Luego con la de lluvia Y luego Con la de Legendario O mejor ¿Vale? Venga Pues vamos a ver Si hay alguna especial Espero que sí Nada tío ¡Fua! Está allí la especial ¡Uuuh! Está con lejillos Está con lejillos Vale Vale Vamos a girar La de lluvia Espero tener suerte Con la de lluvia Espero tener suerte Con la de lluvia Venga Hemos puesto el código Yes Hoy tiene que salir Una especial Tiene que salir Una especial ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Sí! Ya empieza a funcionar El código Yes Y nos ha tocado La especial La lluvia Me encanta ¡Qué chula! Me voy a dar Por supuesto A equipar Va soltando ahí Gotitas Le voy a dar A equipar Y vamos a girar La otra Que os he dicho Que íbamos a girar Pero es que Dios Estoy muy contenta Me ha tocado Un especial Eso es gracias Al código Yes Por supuesto Vamos a girar Una de épico O mejor Bueno Legendario o mejor Me gusta decirle Así que vamos Legendario o mejor Legendario o mejor A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un especial Nada Un dinosaurio de estos Que ya los tengo En todos los colores Vale ¿Jugamos con la de la lluvia? Vamos con mi nueva especial De lluvia Está chulísima Está chulísima Soy la única lluvia Que hay en esta partida ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Me ha tocado la especial Con el código Yes, amigos Me ha tocado la especial Con el código Yes Estoy muy contenta Me encanta La skin que me ha tocado Está muy chula Me gusta más que la del humo La verdad Así que me alegro De que haya sido esta La que me ha salido Me alegro muchísimo Mucha gente por aquí Voy a utilizar ya La patadita y eso Porque hay muchísima gente Por aquí Hay muchísima gente Todavía por aquí A ver si cierro Acepto mi patadita Buah, tío La gente está muy enganchada Al block dash Este infinito Y es que no se caen En la vida Increíble No se caen En la vida Vamos a ver si aquí Ya pierde alguna persona ¡Hola! ¡Y clasificados! Eso es porque Se han caído varios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Láser dash! Ahora sí que mola Ahora sí que mola Oye que yo soy agua No me puedo quemar Yo soy agua Y no me puedo quemar Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Hay aspectos muy guapos ¿Eh? Hay aspectos muy guapos La verdad ¿Qué ganas tengo ya Del nuevo pase también? Y las nuevas cositas Que se vienen La verdad Ya va tocando Ya va tocando ¡Ay! ¡Quitaros! Que me voy a caer Vale, todo bien Todo bien Voy a tirar una bananoide Por allí ¡Ah! ¿Me estás dando puñetazos? ¿Tú a mí? ¡Maldito sea!